Música ¿Quién es este? Madara, ¿no? Madragots Oh, ya, 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 la verdad, me tocó con Yermin ¿Qué hacemos, Yerminito o yo? Mmm... A ver, a ver, a ver... ¿Puedo supertear que eres de luta, eh? ¡Ah, Madragots! Este es Madara... ¡Madragots, papi! ¿Estás? ¿Nani? ¿Dónde está ese huevón? ¿Estás el cabrón? ¡Your turn to pick! ¡No está Madragots! ¡Ah, puede ser mi invoca el 5, eh! ¿Qué fue banco? ¿Quieres jugar carry? ¿Vas a carrear, papi? No sé, ¿tú quieres jugar carry? Si no, dame... ¡Bane, dame! Es que dame ban, dame ban, eh! No sé, cualquier huevada, sí Ya pegó En serio, papi, te aseguramos de ganar Jaimito, no va a ganar mano Lo tengo en el seco de Sonson Jaimito Oh, papi, pero puta madre, no seas como eres, mi huevón Le dejo carry... Con el culo había terminado, huevón 0 a 10 terminado Puta, la firme, la firme, hubiera juguporteado, me juro Jugar carry es... como que mucho peso O sea, es... es lo mismo que mid, ya? Los dos pesan, pero... Ah, es que tienes que usar más tu... 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 tu key, huevón Era jugar super, no es chill El checker está aquí, el checker está aquí ¿Dónde está en manos? Jaja, muerto, lo veo ayer, mi huevón Hay un buen ahí, huevón ¿Cumadera no se da cuenta o qué pedo? Esto es muy rápido Creo que me da, así que nos vamos a esperar Tiene casi full flow Ledge, ya no hay Ledge La fea, al fin, huevón Un carry más y ya tengo ya Ledge está bajando con Rune No sé si tiene Invia, cuidado Tenemos Sentry, huevón Vamos a ver Tengo ulti, ¿eh? Quieres cuando quieras Le meto ya, le meto, le meto ¡Ah! Puta, mi script, huevón ¡Ay, Dios! ¡Hulea, tomadera, querés! Ciego, pero bueno Ahí estará, bueno No va a tener seis, me puede matar ¡Ah, sí! Me caí la ruptura Estoy allá Venirá Seca bien Este, hay mucho Taka acá, ¿no? No tengo que hacer No tengo que hacer No tengo que hacer Llévate el kill Llévate el kill Llévate el kill de ese Llévate el kill Llévate el kill ¿Dónde lo comiste? Está madre, murieron los dos Tengo, tengo Tengo... Vamos a matar... Shaker, shaker, shaker está mi shaker, shaker Estoy llegando, estoy llegando Escúchame, tienes ulti todavía, Madara, hay que seguir buscando Ahorita el S.R.A.N. ya tiene ulti ¿Cómo estás en el nuevo cuando arriba, cuando baña? Ah, tengo 4% pide Tengo 22 segundos, 22 segundos Llego yo Arriba el Haze Mira el time Arriba el Haze Vamos pegando a Roshan, vamos pegando a Roshan Seguro a los amigos Tengo cuidado, estoy mirando ahí A Roshan, a Roshan No tengo un lightning, pero no No, 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 no No, no, no Podemos subir, creo Panet, panet Ya Normal, yo pues te puedo plantar un War Es difícil subir Planta el War Planta el War, planta el War Vamos a matar a uno al menos Normal, normal, si sale bien esto te podemos romper No, no podré Oh, normal, ah Ay, hay cual te crono, mira a dos No hay que ir, no hay que irse de rango A mi es que quita rango No puedo dormir banco, sin pasar a Taken y Incher Ah, y la son Tranquiles a Taken, voy a avanzar un poco a mi No les ven Están durando por hacer un par de atrás, si les ven ah Ok, ok, ok Eso pero, así Taron, mataron, mataron venga que no, 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 no. Me cayó, me cayó el arrojo, cuidado. ¿Vas a callar, balito retrasado? Me metieron la pinga de mí con todo igual a la con... 2 cards de mano, este equipo es infinito de oro, por lo tanto Las puedo curar ahora Hay Shaker ahí 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 Tengo cronos en 10. Tengo cronos en 10. Bajo, bajo, bajo. Si, si, es cronos y BK. Ya tiene edad. He ayudado para dormir por si lo quieren quemar a uno. Y ahora me te pegue nomás. Ese Madara la cagada. Algo así hiciste Madara, una mierda así hiciste. Es que me dormiste Pemano cuando casi me matas. No. Ese Madara la cagada, su cateada más lenta. Mira. Las intenciones de la dormida fue de la más buena. No fue nada para este trobo. Dos segundos después de Madara. No fue tan complicado. Menos mal. Estamos volviendo. Me metieron la pinga mía, ¿verdad? Tenté y volviendo. Tenté y volviendo. Me metieron la pinga mía, ¿verdad?